Bienvenidos a todos a uno más de los talleres de formación virtual de la Biblioteca Complutense. En el taller de hoy vamos a explicar qué es Zotero y cómo funciona Zotero, centrándonos en sus principales funcionalidades. Vamos a seguir este esquema de estos 10 puntos que son las principales operaciones que se pueden hacer con Zotero. Bueno, primero de todo, en la introducción no hace falta decir que Zotero es un gestor de referencias bibliográficas porque ya todos lo conocéis y os habéis apuntado al curso precisamente para eso, para que os ayuden a automatizar tanto la organización de vuestras bibliográficas como la inserción de las mismas de la bibliografía en los trabajos académicos que vayáis a realizar o que estéis realizando. Bueno, vamos a ver cuáles son las peculiaridades de Zotero que lo distingue del resto de los gestores de referencias bibliográficas. Zotero es un gestor de referencias bibliográficas, de software libre, de código abierto y gratuito, que actualiza constantemente e incorpora grandes funcionalidades. Las mismas que las de todos los gestores. Es un gestor que, aunque se ha creado en 2006 por el Center for History and New Media, la George Mason University en Virginia, Estados Unidos, a día de hoy está totalmente consolidado y tiene una implantación mundial. De hecho, su interfaz se ha traducido a más de 40 idiomas. ¿Por qué nos gusta Zotero? Porque siempre hay... mucha gente lo escoge entre otros gestores bibliográficos como los que suscribe la Universidad Complutense, que también son muy potentes, como Rewards, que hay un curso, un taller de Rewards y otro de Mendeley, al que me imagino que os habréis apuntado también para saber cuál vais a escoger. Bueno, pues, al ser gratuito, ofrecer la posibilidad de seguir trabajando con él cuando termina la vinculación con la Complutense, bien porque hayáis terminado vuestra carrera y no sigáis pidiendo, pues, un doctorado, un máster. Esto permite que podamos tener siempre nuestra bibliografía porque no está ligado al hecho de, como los otros gestores, que requieren que nosotros estemos vinculados a la Universidad porque son gestores de suscripción para utilizarlos. Que utilicéis otro gestor, los suscritos, tampoco sería ningún problema porque si finalmente viene vuestra vinculación con la UCM, siempre se puede exportar la bibliografía a uno de los gestores gratuitos, en este caso Zotero, que es el que más nos gusta, de los gestores gratuitos que hay disponibles. Zotero es un gestor muy completo porque dispone de una versión escritorio que vamos a ver cómo se descarga en nuestros ordenadores y además tiene una página web, una versión web, donde se reúne la copia de nuestra bibliografía en la aplicación, donde podemos tener una réplica de nuestra base de datos en la aplicación en web y además realizar otras funciones adicionales, como por ejemplo crear grupos para compartir referencias, etc. Esto es lo que nos ofrece el servicio web de Zotero. Bueno, vamos a ver. En cuanto a si registrarnos o no en la web, es algo opcional porque las funcionalidades que ahora veremos que nos ofrece la web, el hecho de querer tener una réplica, una copia en la nube de nuestra base de datos es algo que podemos o no hacer y así pasa lo mismo con el resto de las funciones. Podemos desear compartir o no alguna de las carpetas. Entonces, como os digo, es una operación no obligatoria, pero sí vamos a indicar cómo se hace porque es muy interesante tenerla y aprovecharse de todas las funcionalidades de Zotero porque muchas veces el hecho de disponer de una versión web va a hacer que nosotros podamos trabajar con nuestra biblioteca allá donde vayamos si no llevamos consigo el dispositivo en el que está almacenada nuestra aplicación. Y esto, pues es bastante importante. Entonces, vamos a registrarnos en la web. La única pega que se le puede encontrar a Zotero es, pero es una pega que ya os daremos truquillos para solventarla, es que si bien en la aplicación no hay límite de almacenamiento, el límite va a ser el que disponga nuestro dispositivo, en la web sí que tiene un límite de almacenamiento de 300 megas. Entonces, esto va a hacer que no todos los PDFs los almacenemos, pero por otro lado, como tampoco la finalidad de Zotero es ser un repositorio, un archivo de PDFs, sino que es otra, como la organización de la bibliografía y su utilización para crear citas y bibliografía al final de un texto, pues esto tampoco va a ser un inconveniente. Y, bueno, pues vamos a empezar con el primer paso. Todo lo vamos a... A partir de aquí va a ser práctico fundamentalmente todo. Y lo vamos... Aunque hay una presentación que sí que os pasaremos, yo me imagino que entre hoy y mañana, porque yo se la pasaré a mi compañera, porque me ha quedado una diapositiva por incluir y me parece importante también que la tengáis, pues no nos guiaremos por esta presentación que tiene... Es una réplica de todas las cosas que vamos a hacer de forma directa. Entonces, pasamos a hacer en directo el registro y la instalación de Zotero. Entonces, abrimos la página web y nos vamos a la aplicación de Zotero. Ponemos en el navegador que estemos utilizando Zotero y nos va a llevar a esta página, a Zotero.org. Acto seguido, le damos a Login, que estáis viendo aquí en la parte de arriba, en este menú, y si es la primera vez que accedéis a Zotero, pues tenéis que registraros. Como veis, el registro es muy sencillo, porque no os pide más que para estar registrado, que le facilitéis un correo electrónico y una contraseña. En cuanto al correo electrónico, no es necesario facilitar el correo electrónico institucional porque su uso no está ligado a nuestra pertenencia a la UCM. Entonces, podéis poner el correo que queráis. Bueno, y con esto ya tendríais, os registráis, si queréis hacerlo ahora en directo, os registráis y con eso ya tendríais la posibilidad de acceder a ese servicio que os ofrece Zotero en web. Los que ya tengáis registro, simplemente os logueáis. Yo como tengo registro, me voy a loguear para seguir con el siguiente paso. Bueno, me he logueado y aquí está, bueno, pues la réplica que os decía de mi aplicación. Pero bueno, vamos a seguir con los siguientes pasos, porque el objetivo de Zotero, de trabajar con Zotero, voy a dar para atrás a la página principal, perdón, login de Zotero y voy a dar a Zotero.org. Bueno, donde estoy, en la home de Zotero, en Zotero.org. Porque para poner en funcionamiento Zotero necesitamos tres cosas. Necesitamos la aplicación de escritorio para que nosotros ahí vayamos almacenando de forma organizada nuestras referencias y los adjuntos, en su caso, si queremos tener adjuntos los PDFs de estas referencias, esto por una parte. Por otra parte, nos hace falta también un conector que actúe, veis, aquí al lado del navegador y que nos permita detectar la información bibliográfica en la web para luego bajarla a la aplicación de escritorio. Porque ya veremos que esta es la forma fundamental de bajar bibliografía a través de su detección en la web. Entonces, necesitamos también este elemento. Y finalmente, necesitamos otro elemento para nuestro procesador de texto para que esa bibliografía que nosotros hemos volcado en la aplicación de Zotero, con ella pueda conectarse el procesador de texto y crear de forma automática las cifras dentro del texto y la bibliografía al final del mismo. O sea, que procedemos primero a bajar la aplicación. Es muy sencillo. Con darle a Download nos abre esta pantalla. Esta pantalla nos muestra, detecta el sistema operativo que estamos utilizando y nos muestra la opción para este sistema operativo que detecta. Pero que además existe la posibilidad en Zotero es multiplataforma, hay versiones para Mac y para Linux. Entonces, en este caso, lo que haríamos sería descargarnos la versión, no lo vamos a hacer. Le vamos a decir que cancelar porque esto es muy sencillo. Los que no lo tengáis instalado, lo hacéis desde vuestra casa. Es muy sencillo. Se le da a descargar, se descarga y una vez descargado se nos va a abrir la aplicación que es esta pero se nos abre con la pantalla en blanco. Luego os estoy explicando. Bueno, pasemos al siguiente paso porque esto se supone que ya lo hemos hecho. El siguiente paso sería instalar el conector. Y lo mismo. Zotero detecta el conector que estamos utilizando. En este caso detecta que yo estoy utilizando Chrome y esa es la opción que me ofrece en primer lugar. Pero veremos que también le damos aquí a otros conectores y vemos que también nos ofrece conectores para Firefox, Edge y Safari. nos descargamos el conector de Zotero. Yo ya lo tengo descargado. Una cosa muy importante con los conectores que se van a descargar en el navegador que los conectores no siempre se van a ver nada más haberlos añadido. Muchas veces tendremos que ir a las preferencias del navegador en concreto a extensiones y añadirlos o habilitarlos o darles visibilidad. Lo que ofrezca Safari no sé si es que pone hacerlos visibles. Lo que nos ofrezca en este caso veis que yo ya lo he hecho y aquí está visible. Bueno, pues esta es una operación que no podéis pasar por alto para que funcione bien el conector y el siguiente paso sería voy a abrir aquí el Word el Word que yo he creado para el taller para que veáis cuál es el siguiente paso que no hay que realizarlo. Ahora ya os explico. El siguiente paso es tener también en el Word para que esté todo hilado. es decir la aplicación con el navegador y con el procesador de texto necesitamos que haya esta extensión. Esta extensión se baja con la aplicación de escritorio con lo cual ya no es necesario volver a bajarla. En caso de que no se haya bajado o no la veamos bien con la aplicación de escritorio bueno pues en ese caso tendríamos que ir a las preferencias de Zotero a partir de ahora voy a hacer los siguientes pasos que es establecer las preferencias de la aplicación para poder trabajar a nuestra elección. Bueno pues en el caso de que no se haya bajado tendríamos que ir a las preferencias y en la parte en la pestaña citar tendríamos que ir a procesadores de texto y darle a reinstalar. Eso tendríamos que hacer. Bueno una vez que hemos instalado tanto la aplicación como el conector y comprobamos que también está bien instalado el complemento para el procesador de texto podemos irnos ya a las preferencias para establecer nuestros valores. Primero de todo en general son unas cuantas preferencias que yo os las voy a indicar aquí pero a medida que hagamos cosas os voy a hacer referencia a esto que hemos hecho porque os vais a dar cuenta de que os van a hacer falta pero bueno la vamos a hacer primeramente en general en general tenemos aquí una preferencia digo una indicación que pone tomar estas tanias automáticamente de todos los elementos que capta de la web esto lo vamos a desinstalar porque tenemos que estar hábiles para evitar que el almacenamiento se nos llene porque ya sabemos que tenemos hasta 300 y esto pues hace que no se nos llene tanto bueno luego en la parte de sincronizar voy a desvincular yo mi cuenta para que os aparezca como os va a aparecer vosotros que habéis instalado fotero por primera vez os va a aparecer esto en blanco como ya nos hemos creado una cuenta en la aplicación vamos a ponértela aquí para que para que tanto la cuenta de la aplicación como la web sean exactamente iguales eso se hace pues dándole paso a través de nuestra mismo usuario contraseña y le decimos que configure sincronización me he confundido porque me falta el punto es cosas del directo perdonadme bueno pues aquí le damos a configurar sincronización y tenemos que ver que veis y yo lo tengo para sincronizar automáticamente pero por ejemplo mi compañera lo prefiere sincronizar manual y quitar lo de sincronizar automáticamente ¿cómo sería sincronizar automáticamente? pues una vez para sincronizar automáticamente una biblioteca y otra biblioteca tanto la de la aplicación como la de la web es necesario tener las dos abiertas claro eso ya lo doy por supuesto pues manualmente es aquí en este botón bueno volvemos a las preferencias de Zotero esto ya a vuestra elección bueno después aquí en Exportar podemos escoger previamente el estilo de citas el estilo de citas que escogemos en esta pestaña de Exportar es el estilo de citas que queremos aplicar a la bibliografía independiente es decir a la bibliografía que no vamos a meter en un procesador de texto como puede ser por ejemplo la bibliografía que queremos enviar en un correo electrónico ya veremos ese ejemplo a un profesor al tutor por ejemplo de nuestro máster en cambio aquí en Citar aquí podemos escoger la bibliografía que queremos utilizar ya en nuestros procesadores de texto aquí otra cosa que es importante de las preferencias es señalar que queremos incluir las URLs de los artículos en el caso de que dispongan de ellas aquí en Citar bueno pues deciros que hay unos estilos que vienen predeterminados por defecto pero que si le dais a obtener a estilos adicionales se pueden obtener muchos más en concreto tiene un repositorio que es el repositorio que utilizan también muchos gestores que se llama CSL que incluye más de 12.000 estilos y solamente con escogerlo con darle clic pues ya le dais clic y cerráis y ya tenéis ese estilo aquí incluido vale pues esto sería todo aquí en avanzadas podéis escoger el idioma de la interfaz bueno pues esto sería todo y ya con esto ya podríamos empezar a trabajar con Sotero vamos a empezar a trabajar con Sotero me voy a ir un momentito a la presentación porque os quiero hablar de una parte teórica de la interfaz que sí que me gustaría que la viésemos antes de empezar a realizar las prácticas bueno hemos hecho esto y las actualizaciones como veis si algo se os olvida el Power la presentación que os vamos a mandar tiene todos los pantallazos de las cosas que estamos realizando Sotero Sotero es muy sencillo que tiene una columna una columna bueno como veis se distribuye tiene una barra de herramientas que es esta que vemos aquí y una y debajo de la barra de herramientas se encuentran tres columnas vamos a verlo mejor en vivo porque es mucho más práctico aquí veis la barra de herramientas que es esta y las tres columnas las tres columnas los elementos de las tres columnas son van de mayor a menor en la izquierda están todas las carpetas los contenedores de las colecciones que vayamos a crear partiendo estas son parten de mi biblioteca las colecciones propias y dentro de mi biblioteca se pueden crear colecciones propias y también hay creadas colecciones por defecto colecciones por defecto como mis publicaciones que es donde podemos incluir nuestros trabajos de fin de grado máster artículos todo lo que vayamos realizando que luego eso se verá en nuestro perfil incluso podremos añadir los pdf de los artículos que hacemos si tenemos los derechos la propiedad intelectual si no la tiene el editor pues podremos hacerlo o si hemos publicado en una editorial que se ha publicado en abierto bueno también está la carpeta por defecto elementos duplicados porque ya veréis que cuando buscamos bibliografía en varias bases de datos que muchas veces estas bases de datos indizan o indexan las mismas publicaciones las mismas revistas científicas pues al hacer las búsquedas muchas veces se nos va a colar duplicados entonces esto esta carpeta es muy importante ya os indicaré cómo trabajar con ella también elementos sin archivar que van a ser todas las referencias que capturemos sin estar en la carpeta correspondiente porque se nos ha olvidado permaneciendo en la biblioteca raíz que luego ya veremos cómo también se pueden llevar a la carpeta correspondiente y la carpeta papelera el siguiente grupo de contenedores son las bibliotecas grupales es decir aquellas donde tanto nosotros como los compañeros a los que hayamos invitado por medio del correo electrónico podamos incluir referencias y aquí también yo no la tengo pero también puede crearse si nosotros realizamos una búsqueda ya indicaremos cómo se realizan las búsquedas otra carpeta que puede aparecer es la carpeta relacionado con las búsquedas que nosotros hayamos realizado dentro de esta base de datos y también se puede crear una carpeta para alerta bueno pues como veis esta es la primera columna y relacionado con la primera columna las herramientas que aparecen arriba de la barra de herramientas están relacionadas con con esa primera columna así el primer icono este de carpeta nos permite crear carpetas también se pueden crear sus carpetas y este icono nos permite tanto crear grupos como crear alertas la segunda columna que contiene bueno pues contiene las referencias bibliográficas y los adjuntos que casi siempre van a ser pdf o notas bueno pues entonces las herramientas situadas arriba contienen esas herramientas que nos van a servir para añadir las referencias esta que pone más es para crearlas manualmente haremos un ejemplo esta que pone la varita es para añadirlas por medio de un identificador también haremos un ejemplo aquí es para añadir notas aquí es para añadir los adjuntos y tanto aquí que es para realizar una búsqueda avanzada como aquí para realizar una búsqueda básica después ¿qué es lo que contiene la tercera columna? la tercera columna contiene los metadatos esto lo vais a oír mucho a partir de ahora los metadatos son todos esos elementos que constituyen la referencia bibliográfica tanto el tipo de elemento como el título autor volumen número páginas y son los elementos que luego va a utilizar para crear de forma automática la cita y la bibliografía bueno pues dicho esto vamos a empezar con el primer paso vamos a perdón que se me ha ido la carpeta aquí a Totero vamos a crear una carpeta las carpetas se pueden crear tanto desde aquí dándole a aquí o bien te sitúas aquí y en el borontón derecho del ratón creas nueva colección yo voy a crear una colección que se va a llamar taller Totero Book también se pueden crear subcolecciones ¿veis? para las subcolecciones solo tendríamos que ponernos aquí y crear darle al botón derecho del ratón bueno las carpetas ¿qué criterio vamos a seguir para crear las carpetas? pues para crear las carpetas se puede seguir el criterio temático es decir crear una carpeta por cada asignatura o materia o bien crear carpetas por proyectos una por un por un trabajo de fin de grado otra por un artículo etcétera bueno pues una vez creadas las carpetas voy a ir un momentito al aquí para indicaros la importancia de la creación de carpetas las carpetas nos permiten mantener y esto es muy importante organizada nuestras bases de datos entonces es mejor hacerlo previamente no es necesario hacerlo antes de recopilar referencias pero es mejor de hacerlo previamente porque nos evita tener luego que decidir dónde las metemos entonces previamente creamos las carpetas y esto es el paso que nos permite mantener organizada nuestra biblioteca bueno una vez creadas las carpetas vamos a introducir referencias vamos a ir a este apartado bueno vemos que está primero vamos a hacer añadir referencia de forma manual si queremos añadir una referencia de forma manual porque la hemos buscado en base de datos en bases de datos científicas o en el catálogo de la biblioteca y no la encontramos porque forma parte de la literatura gris es decir aquella literatura más residual que no que no se indiza o porque porque es una sección o una parte de una literatura que sí se indiza como parte por ejemplo es un capítulo de un libro y nosotros donde la encontramos indizada la encontramos como libro no como artículo y queremos o una conferencia por ejemplo una ponencia de una conferencia que tampoco está indizada como tal aparece a lo mejor si se publican las conferencias aparecen en un libro publicadas todas juntas entonces en esos casos sí que necesitaríamos hacer el artículo desde cero ¿cómo haríamos? pues señalaríamos de aquí de hacer señalaríamos el tipo de documento que es para vamos a poner conferencia vamos a ver artículo en conferencia aquí está no me he tenido que ir al más y esto nos permitiría ir rellenando los campos para para que luego se cree la referencia sería el único supuesto en lo que lo tenemos que hacer a mano y aquí llega la gran pregunta ¿qué pasa si tenemos que hacerlo a mano? ¿qué campos sabemos que tenemos que rellenar o no? bueno pues para eso es importante es de mucha utilidad que os lo hemos puesto al final de la presentación que os ayudéis de las biblioguías yo voy a poner biblioguías UCM de las biblioguías de estilo de citas que hemos hecho aquí en la biblioteca complutense porque esas biblioguías vamos a ir por ejemplo ver guías y vamos a ver la de APA ¿para qué? os voy a abrir la de APA vamos a ver voy a poner aquí APA para ir directamente más rápido esto tengo que ir rápido para que me dé tiempo a hacer todos los ejemplos biblioguía de APA séptima edición vale pues aquí ves otros estilos las referencias y ves por ejemplo capítulo del libro si quisiéramos citar un capítulo del libro bueno pues aquí es donde vemos los elementos que utiliza el autor el título el editor del libro el título del libro no tenemos que pensar si es cursiva o no porque eso lo va a hacer el ordenador nada más decirle que queremos nosotros aquí esto nos sirve para saber los elementos es decir que necesitamos el título del libro la edición si la tenemos el volumen y como es un capítulo sí que tenemos que poner las páginas la primera y la última y también la editorial bueno pues en esos casos como veis tenemos esta ayuda nos tenemos que servir de esta ayuda otra forma otra forma consiste en añadirlas por medio de identificador puede ser que vosotros tengáis un listado que os haya pasado el profesor con artículos y que os haya facilitado el DOI porque hoy en día muchos artículos la mayoría o sea tienen el DOI el DOI es el identificador digital digital object identifier el identificador digital de los artículos en internet entonces si es un artículo actual es muy probable que lo tenga y que el profesor a veces lo ponen en la referencia entonces en vez de buscarlo por título en una asa de datos podéis poner el DOI aquí tengo he copiado un DOI vamos a copiarlo para ver este ejemplo copiar pues lo introduzco y veis me ha bajado el elemento me ha bajado la referencia bibliográfica con todos sus elementos no tengo nada más que hacer lo mismo si tenemos un libro si tenemos un libro o bien porque lo tengamos en papel hayamos leído algún libro en papel y bueno podemos optar por buscarlo en una base de datos o podemos abrir el libro y en la portada en la página de atrás de la portada aparecen datos relacionados con la producción del libro y aparece un dato que es el número del libro el número internacional de libros es el ISBN el International Standard Book Number entonces nos vamos lo copiamos y vamos a darle y vemos que también se baja vamos a ver despacito bueno no pasa nada no pasa nada no vamos a esperar ya que se baje cuando quiera porque vamos a ir al siguiente paso estas son las dos formas fundamentales voy a ir al pdf por si se me olvida algo pero son las dos formas fundamentales para para crear para añadir referencias vamos a ir a otra de las formas de añadir referencias que es la más popular la más habitual de añadir referencias es hacerlo mientras navegamos por las bases de datos que hayamos elegido o bien a través de nuestro catálogo CISNE o dentro de CISNE a las bases multidisciplinares que la Complutense y todas las universidades españolas tienen como son la Web of Science o Scopus o una base española como Dialnet bueno española latinoamericana de idioma español y portugués vamos a ver pues que indica la literatura científica de todos los países latinos bueno pues vamos a ver como esa es la siguiente práctica vamos el libro voy a mirar si se ha bajado y vamos aquí lo tenéis se ha bajado el libro y se ha bajado con todos los datos necesarios para hacer la referencia perfecto vamos a la siguiente práctica que es la práctica que es lo que vais fundamentalmente utilizar lo que vais a utilizar es buscar a través de o bien de lo que os decía del catálogo CISNE o de una base de datos vamos a buscar a través de una base de datos como la Web of Science que eso lo hago poniendo aquí bases de datos y pongo el nombre de la base de datos si no me acuerdo del nombre de la base de datos puedo darle a buscar y encontrar y poner bases de datos se supone que ya la hemos buscado y damos aquí a la Web of Science bueno pues yo he creado una búsqueda que para hacer estos ejemplos que tengo aquí y la voy a copiar tal cual mi búsqueda mi búsqueda que es un ejemplo que no tiene mayor trascendencia que seguir la clase es calentamiento global riesgo de incendios y biodiversidad le pongo link para que busque con todos estos temas lo he buscado por topic por tema incluido y entonces vemos aquí la búsqueda una vez que nosotros realizamos la búsqueda en una base de datos tenemos que ir al segundo elemento importante del que hablábamos que era el conector el conector es este la primera vez que descargáis sotero y su conector va a aparecer una zeta pero después el icono va a cambiar en función de la documentación que vaya encontrando si lo que encuentra es un artículo pues el icono del artículo es este si encuentra un libro es este si encuentra artículo en conferencia veis como dos personas hablando si es una tesis es como un birrete ya veréis que ese icono va cambiando cuando encuentra cuando buscamos hacemos una búsqueda en base de datos y encuentra más de un elemento pues nos aparece una carpeta nos aparece una carpeta bueno aquí por lo que sea va a regular internet y no me ha no me está detectando todos los elementos que hay en esta página en esta página vale hay 44 elementos la carpeta cuando buscáis en internet es importante que deciros que la carpeta se refiere a los elementos que hay en una página si esa búsqueda tiene más páginas si queréis un elemento de otra página tenéis que situaros en la página siguiente bueno aquí ya va portándose mejor y ya veis que ha leído los voy a seleccionar 10 por tener unos cuantos para hacer las prácticas vale pues ok bueno pues no sé si he seleccionado 10 veis aquí veis que me lo está bajando incluso si yo me he olvidado he puesto mal la carpeta en la que quería bajar aquí lo puedo corregir pero lo he puesto bien yo lo quiero bajar en esta carpeta bueno pues entonces vemos que aquí se han bajado hay muchos que se han bajado con PDF y otros no en realidad se bajan con PDF aquellos que están en abierto es decir aquellos que están publicados en revistas en abierto los que son en revistas de pago no bajan directamente pero ahora en el siguiente bloque os indicaré cómo hacemos para bajarnos si tenemos por ejemplo queremos bajar el de complex si queremos estos que nos han bajado con la referencia podemos hacerlos porque hacerlo porque la universidad ha suscrito muchas de las revistas de la web of science evidentemente no todas ninguna universidad del mundo puede suscribir todo el conocimiento por eso tenemos lo del préstamo interbibliotecario bueno no me quiero ir del tema pero lo importante lo ha bajado y lo ha bajado súper bien con todos con todos los con todos los datos y y ha bajado el 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 PDF llegados a este punto bueno podéis bajarlo así o bien en carpeta o podéis ir bajando de uno en uno yo os aconsejo que bajéis mejor de uno de uno en uno porque bueno pues porque baja la URL del artículo no la URL de la de la búsqueda y porque bueno se repasan de uno en uno pero bueno si queréis optar por bajar varios pues también podéis optar una vez que hemos bajado los artículos voy a ir un poquito más rápido para que dé tiempo de todo una cosa muy importante es repasar vale que estamos bajando de bases de datos de prestigio y que nos dan un montón de elementos y que se supone que todo está bien pero hay algunas cosas que aún así tenemos que puntualizar porque tendremos que modificar cada vez que bajamos un artículo tenemos que repasar es muy importante porque esto es lo que luego va a hacer la bibliografía entonces como queremos que la bibliografía nos vaya bien hecha pues este tipo de cosas que ahora os digo que son dos o tres cositas tendremos que modificarlas y se modifican en la base de datos bueno lo importante es bajar de una base de datos de prestigio casi siempre el tipo de elemento va a estar bien pero fijaros siempre que esté bien que ponga artículo de revista porque va a ser distinto la cita para un artículo de revista los elementos que para una página web es importante por si bajáis un pdf por ejemplo de una página web que no está bien indicada a lo mejor lo captura como página web cambiar el título a artículo bueno aquí otra cosa los editores suelen poner todas las palabras palabras mayores como pueden ser los nombres los adjetivos en mayúscula pero si cogemos por ejemplo el estilo APA esto no nos lo exige no nos exige que todas las palabras estén en mayúsculo entonces esto lo cambiaríamos le damos al botón derecho y tenemos que escoger esta capitalización de la oración bueno aquí ya veréis que en frotero se hace mucho con el botón con el botón derecho aquí ha puesto los autores veis en dos en dos casillas una casilla para el autor para el apellido otra para el autor bueno ni nos fijamos eso está bien la publicación vemos que lo ha cogido bien volumen número aquí en páginas actualmente no penséis que esto es un error porque actualmente como ya se publica todo de forma digital los artículos ya no llevan un número de páginas principio y final se numeran pero no numeran dentro de la revista en total o sea que el segundo artículo ya no empieza en el 11 y termina en el 20 sino que a lo mejor si tiene nueve páginas esas nueve páginas están numeradas del uno al nueve y otro artículo lo mismo del uno al ocho no están numerados todo a lo largo porque ya no tiene sentido en el mundo digital entonces en vez de llevar una numeración tienen un número este número ese 200 está bien el número fecha el título abreviado de la revista bueno tenemos aquí en cuanto al número primero al título abreviado de la revista quiero hacer un pequeño inciso para los que seáis del área del área médica y utilicéis el estilo Vancouver el estilo Vancouver exige que los títulos estén en abreviado si veis que no ha puesto bien el título abreviado de la revista tendréis que buscar ese título abreviado y ponerlo para que la referencia se genere con este título abreviado donde se busca bueno pues podéis buscarlo tanto en la base de datos del ISSN que este es el número así como el ISBN era el número estándar para para la para los libros el ISSN es el número estándar para las revistas poder buscarlo aquí en el ISSN portal y poner el título de la revista o poder buscarlo también en la página de PazMED esa base de datos que tanto utilizáis los de biomedicina y aquí en la página principal a la derecha en journals con poner el nombre de la revista pues vamos a poner plus one para asegurarnos de que ese es el título abreviado con poner el nombre de la revista veis el abreviado es también plus one entonces no hay problema lo ha bajado bien pero bueno esto también tenemos que repasarlo otra cosa importante para repasar es la url porque si lo bajamos pues todo su conjunto los baja desde aquí la url es la url de la búsqueda y esta la tenemos que sustituir por la url del artículo ¿cómo hacemos? podemos buscar el artículo tenemos aquí una flechita que nos permite buscar ese artículo por ejemplo lo podemos buscar en google search o en crossref crossref es una base de datos una de las agencias del DOI es muy importante para el mundo de las revistas entonces es una base especializada que entonces podemos buscarlo porque nos va a dar a llevar a la página del editor y ese ese es el número ese es la url la url del del libro vamos digo del artículo voy a darle aquí a ver aquí está autor artículo le damos al artículo aquí bueno descargaríamos el pdf y aquí está la url bueno también la otra estaría la url la copiaríamos y la pegaríamos la url del artículo en sí no la url de la búsqueda también es algo que tenemos que cambiar bueno pues dicho esto voy a ir al para que no se me olvide nada voy a ir al powerpoint y vamos a ir acabando con los resultados habéis visto cómo se descargan bueno vamos a voy a haceros un ejemplo de una búsqueda muy rápido en dialnet y en youtube dialnet lo he dejado abierto no lo he dejado abierto vale vamos a abrir dialnet para para buscar por ejemplo una tesis espera no lo vamos a hacer porque veo que son y 47 bueno era para simplemente es un ejemplo que no tiene importancia porque era para mostraros que el icono que sería un un birrete tampoco es una cosa que sea fundamental también quería buscar en youtube para indicaros que el icono de youtube pero no no es no es importante lo importante es que detecte bien y que vaya bajando bueno pues ahora vamos a la siguiente parte de la clase donde ya tenemos tenemos la primera parte es bajar y repasar muy importante repasar todo todo esto la siguiente parte sería adjuntar los pdf porque muchas veces vamos a necesitar tenerlos aquí para leerlos de forma cómoda y no ir otra vez a la búsqueda como se descargan pdf hay una forma muy cómoda de descargar pdf es que tú estás en una búsqueda en la búsqueda que sea y en esa búsqueda has encontrado un artículo lo estás leyendo y a través del conector te puedes bajar directamente el pdf vamos a hacerlo desde aquí o sea cada vez que tú encuentres un pdf en la web tú lo bajas aquí está el pdf como veis está leyendo sus metadatos y ya ha transformado este elemento este pdf lo ha transformado con los metadatos y nos ha bajado todos sus metadatos esta es una forma otra forma puede ser que nosotros hayamos bajado los elementos y nos haya bajado el pdf para eso necesitamos adjuntarlo le damos aquí al clip que es el que habla de adjuntar y podemos adjuntar la copia guardada del archivo entonces nos vamos aquí a una carpeta donde tenemos guardado el archivo que lo había guardado previamente creo que es este este creo que es este si no me equivoco si me equivoco no tendría importancia porque no voy a buscar el archivo no da tiempo de buscar el archivo en directo pero bueno vosotros supone que lo haríais con calma y que tendríais que adjuntaríais el archivo correspondiente veis lo he adjuntado otra forma de adjuntar pdf puede ser que vosotros antes de que ya tengáis pdf en vuestro en vuestro ordenador lo voy a poner en pequeñito para que veáis como se pueden si vosotros ya previamente tenéis pdf en el ordenador pues simplemente los tenéis que seleccionar imaginar que yo quiero seleccionar estos cuatro y llevaroslo estando en la carpeta de vuestro interés arrastrarlos a la parte central a la columna central que es donde se van a poner vamos a ver no sé si los voy a arrastrar bien creo que sí lo que pasa es que ya veis que va un poco despacito nos quedan diez minutos para llegar a la una vale perfecto pues vamos a ir ya nos quedan diez minutos vale pues veis que los pdf se han adjuntado bueno pues vamos a hablaros veis se han adjuntado y se ha se han han recuperado todos sus todos sus datos vale pues vamos a hacer simplemente una práctica rápida para hablaros de algo importante que tiene este rotero la versión nueva que es la versión 6 que es un visor de pdf que nos permite subrayar aquí tenemos el visor de pdf y podemos tener al tiempo que tenemos veis esta es la pantalla pero se nos ha abierto otra pestaña con el visor y podemos optar por tener si queremos completar los datos por poner el artículo aquí e ir copiando y pegando aquí con la pestaña de los metadatos o podemos optar por tener la pestaña de las notas imaginaros que ventajas tiene este visor este visor tiene la ventaja de que si yo quiero hacer una cita textual es decir una cita tal cual primero en el texto pues tendré que primero subrayarla luego darle a añadir nota añadir nota a ver si va rápido porque quiero hacer eso y ya ya la la bibliografía añadir nota perdonad a lo mejor le estoy dando tanto que aquí está ya está añadir nota entonces me voy aquí a notas del elemento y le digo que añada una nota a partir de las anotaciones que he hecho le borro esto porque yo lo único que quiero añadir a mi pdf es esto ya está bueno pues lo puedo cerrar y ya tengo me voy aquí y tengo mi nota añadida bueno última parte de trabajo con fotero pues es la revisión la revisión consiste en ir a la cada vez que trabajáis con fotero acostumbraros a ir a la parte de revisar los duplicados los duplicados que ya os digo que es frecuente que pase porque buscamos en varias bases de datos que contienen muchas veces las mismas revistas podemos funcionar estos elementos y convertirlos en uno incluso podemos existe también la posibilidad si tienen dos versiones de que escojamos la versión más completa imaginaros aquí no me voy a detener a mirarlo porque no hay tiempo imaginaros que esta sea la más completa y le digo bueno pues esta etcétera también con los elementos sin archivar son aquellos que hemos bajado estando en mi biblioteca y podemos meternos en ellos para llevarlos a la carpeta correspondiente bueno dicho esto vamos a ir a la voy a mirar el programa pero ya nos queda ya la misma la última parte del programa me faltaba vale bueno puede ser que otra cosa que me faltaba era imaginaros que vosotros voy aquí a tener un mensaje nuevo que vosotros queráis queráis enviarle a vuestro tutor antes de hacer el trabajo de fin de grado la bibliografía pues os ponéis sobre ella la señaláis y os la lleváis arrastrándola ay es que la he llevado como cita perdón arrastrándola la lleváis a a la al cuerpo del 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 pdf ahí está la bibliografía esto lo podéis lo podéis hacer y es una cosa muy útil también podéis aquí en en editar en editar si queréis copiarlo como bibliografía podéis darle a copiar como bibliografía y pegarlo en el pdf o utilizar estas teclas rápidas control shift o control shift a si lo queréis copiar como como cita bueno esto es útil para enviarlo a vuestros compañeros bueno dicho esto vamos a pasar a la parte ya no se me ha olvidado nada y vamos a pasar a la parte de el procesador voy a ver aquí si se me ha olvidado nada no que lo importante las citas es algo muy importante para no incurrir en plagio está la parte de insertar citas dentro del texto así como la parte de generar bibliografía al final del texto nos vamos a ayudar de este complemento del motero que tiene como veis estos elementos que son muy poquitos primero de todo le damos a añadir citación la primera vez que nos que nos pida añadir citación nos va a salir ah bueno porque yo ya no lo he utilizado por primera vez bueno este cuadro rojo lo que te permite es poniendo una palabra clave referente al título referente al autor poder buscar en tu base de datos pero siempre es más útil la vista clásica porque te abre la vista clásica si queréis dejar la vista clásica por defecto esto nos lo dije antes es en editar preferencias nos vamos aquí a citar pero aparece en el power que os envío en procesadores de texto está la opción de dejar el cuadro diálogo de cita clásica os lo aconsejo porque para editar es imprescindible de esta manera pero si no siempre voy a darle para atrás siempre pues existe la opción de cambiarlo bueno aquí la práctica era escoger un estilo emerald harvard lo escogéis en preferencias si ese estilo lo tenemos aquí entre los que están aquí lo escogemos y si no pues el gestionar estilos os va a dar a llevar a los estilos de los que hablábamos bueno como esto ya os lo nombré y ya os indiqué como se hacía simplemente vamos a empezar y a insertar cita en añadir citación le voy a decir la vista clásica que no lo tengo por defecto pero si lo voy a crear y le voy a decir que esta cita ok luego aquí que me cree una cita múltiple porque podemos estar hablando de una idea que ha sido defendida por varios autores entonces aquí en la vista clásica nos aparece fuentes múltiples y señalamos aquellas fuentes que nosotros deseamos perdón señalamos aquellas fuentes que nosotros deseamos y con la flecha nos la llevamos esta y esta y entonces aquí nos aparece estos dos autores también existe la posibilidad que esté redactando la cita no de forma entre paréntesis parentética sino de forma narrativa según el autor entonces queráis omitir el autor en este caso nos vamos aquí a la vista clásica y aquí señalamos por ejemplo esta que creo que no la esto que no la he utilizado y le doy a omitir el autor ¿por qué? porque en el texto estamos ya hablando sin el autor la cita textual la cita textual se hace aquí esto también ha sido una de las novedades del certero le damos a añadir nota y aquí me aparece bueno podría buscar la nota me aparece directamente me aparecía una porque he creado una dos y tres me aparecían tres porque había creado tres me aparece como veis la nota de lo que yo he subrayado y la cita ya generada como veis esto nos evita tener que andar copiando la nota o copiando y pegando esta nueva funcionalidad ha sido muy buena igual que el visor general bibliografía ¿cómo se hace? pues simplemente se le da al botón añadir bibliografía y según el estilo que hayamos que yo he escogido el APA pues pues ha seleccionado la bibliografía el APA que sabéis que destaca al autor por eso utiliza sangría francesa utiliza un interno lineado de uno y medio este es el estilo APA que queremos cambiar la bibliografía porque nuestro profesor nos ha dicho no me he equivocado y queréis pues siempre podéis venir aquí y cambiar la bibliografía por ejemplo si estáis en el área de la salud y queréis seleccionar un estilo no autorfecha sino numérico pues podéis venir aquí y veis el estilo numérico bueno pues vamos al PDF he terminado ya con toda la parte como veis aquí voy a ir para ver si se me olvida algo bueno se me olvida deciros que con Chrome se baja el complemento para Sotero aquí veis que ha abierto para Google Docs quiero decir con Chrome con el con el conector de Chrome se baja el complemento para para Google Docs o sea que los que queráis también hacer un trabajo de forma compartida a través de Google Docs tenéis este complemento de Sotero y para finalizar las clases pues esto os enviaremos el PDF con lo cual tendréis la posibilidad de clicar aquí e ir tanto a la guía básica que hemos elaborado en la biblioteca Complutense de Sotero que también os puede ayudar aquí podéis ir a las bibliotecas de estilos de citas Vancouver, APA y aquí está una relación de vídeos donde esto que hemos explicado en una hora aparece en pequeñas dosis pero con todo lujo de detalles por cada uno de los pasos a realizar en Sotero son una lista de vídeos realizados en el 2020 en la versión anterior Sotero 0.5 pero prácticamente podéis aprender aunque haya habido cambios y también os pueden ser de utilidad y nada deciros que este curso lo hemos preparado Carmen Muñoz de la biblioteca de veterinaria donde os facilitamos los correos para las dudas y yo Ángeles López que estoy en la biblioteca de odontología de todas formas también podéis acudir a vuestras bibliotecas presencialmente o escribir para dudas porque las bibliotecas de vuestra facultad son las que están más familiarizadas con vuestras búsquedas y vuestros estilos los que utilicéis o sea que os animamos a contactar con nosotros siempre que lo necesitéis mediante pidiendo cita ya sabéis que en la página web está en la página web de la biblioteca Complutense hay un enlace en la página web debajo del buscador para pedir cita las citas las citas son de hasta media hora y son si no me equivoco desde las 10 hasta la una y media existen horario y podéis poder cita con el bibliotecario de vuestra facultad también podéis escribir directamente a la cuenta de la biblioteca que la atendemos a diario y contestamos a diario y si no pues venir presencialmente a vernos a las bibliotecas bueno esperamos haberos ayudado y que empiecen las preguntas o ya me cuentas Carmen si seguro que Carmen las ha resuelto porque ella bueno yo considero que es una de las personas que más controla a Zotero pues muchas gracias Ángeles tampoco tanto estamos ahí a la par y te gusta sí eso sí me gusta mucho solo bueno hay una serie de preguntas que eran un poquito más largas y como bueno les he pedido que me manden un correo y para tener yo sus sus correos y poderlas responder de una forma más más tranquila que en el chat porque las respuestas son más larguitas y tampoco puedo hacer muchas pruebas en algunas problemillas que había y y luego pues ahora mismo estaba contestando a una una usuaria a Yaco o un usuario a Yaco dice si se pueden ordenar los artículos publicados en en el mismo año con orden cronológico yo creo que esta pregunta la hizo también el otro día en el taller de Mendeley me parece que estuve yo de apoyo y bueno realmente los artículos se ordenan por año el campo año no sé si dentro del campo año se pueden ordenar por algo más la verdad es que no me suena pero bueno se podría intentar mirar tú no sé cómo lo ves tú Ángeles yo hubiera dicho lo mismo que tú sí sí que por año ya dentro dentro de año no lo he visto nunca tampoco lo que no sé es cómo ordenaría soltero dentro del año el orden cronológico es que realmente la fecha la fecha de citación en la fecha de citación en la mayoría de los estilos lo que se pide es el año no se pide más entonces no no lo sé no esa primera vez que se me plantea esta pregunta podríamos hacer la prueba si yo no no lo sé pues no sé no sé si tenéis alguna pregunta más ahora Javier acaba de estar preguntando si se organizan también cursos de Mendeley bueno realmente los cursos de Mendeley se impartieron la semana pasada se hicieron dos talleres y vamos a subir la grabación igual lo que pasa es que quizá los vídeos tardan un poquito más en editarse pero seguramente para la semana que viene están los vídeos ya subidos en el canal de YouTube de la biblioteca antes os he puesto el enlace al canal lo vuelvo a poner y me parece importante avisarlos de que complementando este está un curso que da tú Carmen y Mireia el de cita con APA o gestiona tu bibliografía con APA sí a mí me parece muy sí este vendría sí ese es un curso que vimos empezamos lo hicimos el año pasado la primera vez y la verdad es que ese está centrado no ya tanto en el funcionamiento de Zotero que se supone que ya todos sabemos hacerlo sino como citar los principales y referenciar los principales documentos que se utilizan en los trabajos académicos en estilo APA utilizando bueno aprendemos determinados trucos para poder para que todos los datos que aparecen en Zotero luego aparezcan de forma correcta en las referencias bibliográficas en nuestros trabajos eso es bastante útil para aquellos que tengáis que hacer un TCG por ejemplo en formato APA y se da el 29 de noviembre a las 12 y a las 5 y el 1 de diciembre también a las 12 y a las 5 bueno lo veis en el en ese enlace que os pasó Carmen con todos los cursos mira otra cosa Silvio nos pregunta que está leyendo un libro físico y tendrá que crear manualmente la citación bueno yo antes nos lo ha dicho Ángeles no es necesario si tú tienes el ISDN del libro puedes intentar con la herramienta de la varita mágica si quieres Ángeles vuelves a repetir donde se puede crear una referencia bibliográfica a través de un identificador con la varita mágica tú introduces ahí bueno yo es que le llamo a la varita mágica voy a compartir de nuevo había dejado de compartir y comparto pantalla bueno pues aquí está la varita mágica este nos dice que podemos introducir tanto por ISBN como por DOI como por el número de los artículos en la base de datos PADMED o otros números yo de hecho el he buscado así el libro de todos también te digo Silvio que normalmente los libros académicos científicos no vas a tener ningún problema si es un libro en español o sea los anglosajones no suelen tener ningún problema para encontrarlos a través del ISBN si es un libro en español puede ser que no lo encuentres a través del ISBN pero entonces lo que puedes hacer es buscar el título de ese libro por ejemplo en nuestro catálogo en el catálogo CISNE y seguramente va a estar porque tenemos un fondo bastante grande y capturar la referencia bibliográfica del libro a través del catálogo y ya en última instancia pues lo creas a mano pero bueno puedes agotar esas dos posibilidades antes que irías mucho más rápido no sé si te ha quedado entendida vale pues sí parece ser que sí a lo mejor hubo una parte que no me dio tiempo he explicado prácticamente todo lo que quería pero referente al libro si buscas en una base de datos como en CISNE hay libros que te metes en el capítulo y te lo detecta como capítulo entonces al darle a bajar en la por ejemplo al dar lo tengo aquí no me ha dado tiempo de hacer ese ejemplo este libro ay bueno pues no me quiero entretener no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo pero que si el libro está indexado la base como capítulo se baja y y y ya no no hay la necesidad de cambiar porque si si tú no te lees el libro entero sino el capítulo lo que quieres citar es el capítulo tú tendrías que cambiar título por sección de capítulo que eso es una cosa que que sí que era interesante pero no me ha dado tiempo aquí sería cambiar libro por cambiarías libro por sección de capítulo que es el aparece la S no quiero entretenerme por sección de un libro bueno pues esto va a pasar muchas veces porque no todos están indexados todos los capítulos no están indexados entonces aquí lo que tendrías que poner es el título del libro y añadir en vez de ya no editores sino añadir al autor del capítulo esa es la diferencia fundamental que del libro son editores y del 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 capítulo serían autores y tendrías que añadir uno el apellido y aquí en esta otra parte el apellido y nombre y las páginas porque evidentemente el capítulo tiene 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 páginas y únicamente otra puntualización que si que si el nombre es una institución un organismo no tendríais que añadir en en una parte y en otra parte sino solamente en una sin utilizar la coma no me quiero entretener más pero sí perdón es que me he dado cuenta que se han quedado unas preguntas sin responder Mónica nos dice que cómo se quita un TFG o un TFM bueno la forma de citarlo realmente de citar y de referenciar va a depender del estilo bibliográfico que tú tengas que emplear normalmente por ejemplo en APA se pone después del título entre corchetes trabajo fin de grado trabajo fin de máster o tesis doctoral y luego lo que normalmente también se referencia es la universidad en la que se defiende pero eso va a ser en función de ya te digo en función del estilo que tengas que citar por eso echa un vistazo a las biblioguías de los diferentes estilos y así ves cuáles son los elementos que tiene que tener la referencia en el caso de un TFG o un TFM el tipo de documento que puedes de elemento o de documento para referenciar que puedes elegir en soltero creo que el más parecido es el de tesis doctoral lo único que tú tendrías que hacer es cambiar luego poner pues bueno hay un campo si quieres escríbeme y te lo explico más detenidamente ¿sabes? pero no tiene complicación el tipo de elemento suele ser tesis doctoral y luego hay otro otra pregunta que nos hace Alejandro Alejandra perdona es que cuando enviamos la grabación y la presentación la presentación si la puedo mandar yo esta misma tarde os la mando a todos los que estéis inscritos y la grabación se subirá no la mandamos la grabación se sube al canal de YouTube que se puso también en el chat en enlace y yo supongo que la semana que viene ya estará porque hay que editarla y luego no entiendo mucho otra pregunta de Mónica Florenza que nos dice ¿cómo se pone el tiempo de una grabación de tiempo de un vídeo o una grabación de tiempo? no lo entiendo si puedes echarle un vistazo a tu ángeles porque no entiendo muy bien mi pregunta a lo mejor se refiere a a el tiempo de la grabación de cómo se hace referencia a ese elemento dentro de citar vídeo pues yo no lo sé por cada estilo pero tendrías que irte a una de las guías voy a abrir biblioguías UCM creo que es esto si ves que me confundo me dices voy a abrir biblioguías UCM y esto esto de cómo se pone cada elemento esto te lo da esto lo ves en ni siquiera te tienes que preocupar porque al bajarlo si ese elemento baja pero claro ese elemento muchas veces no baja pues para eso están las biblioguías y creo vamos a ver guías voy a buscar la de APA a ver si hay como ejemplo algún vídeo APA pero bueno citar hay que citar siempre lo más académico si ese vídeo es académico sí pero si es un vídeo que no tiene no hay que Ángeles perdona no tenemos en las normas APA no hay ejemplos de vídeos porque en las normas normalmente como bueno en APA se puede citar todo en las guías lo que hemos hecho es referenciar o poner ejemplos de los documentos que más se utilizan en los trabajos académicos pero siempre podemos ir a las normas o a la página web de la APA y ahí vemos ejemplos de cómo citar todo también y en las normas en muchas bibliotecas tenemos las normas en papel que se pueden consultar o sea que no hay ningún problema lo podremos ver es que hemos hecho los ejemplos de lo más citable libros capítulos ah vale mira nos contesta nos contesta Mónica dice en la página cómo pones en la página en cómo pones el tiempo concreto desde minuto a minuto pues eso tendríamos que mirar Mónica en qué estilo quieres citar y ver cómo cómo se citaría o sea es igual que es que tenemos que verlo si en APA sí que podemos ir yo te digo que APA porque es quizás las normas es la situación que más conozco es ir a las normas y ver en las normas nos dice porque te lo especifica absolutamente todo yo os vuelvo a poner aquí mi correo para las dudas que tengáis como me las enviáis y las vamos resolviendo vale Mónica pues nada mándame un correo así ya tengo luego yo tu correo y te puedo contestar ¿te parece? Igual que las páginas también te indican cómo ponerlas por ejemplo en Vancouver el tiempo es lo mismo en Vancouver se pone imaginaros página 547 si el artículo va hasta la 49 omites el 5 y el 5 anteriores y pones un 9 pero eso eso sí que lo tenemos en las normas Vancouver viendo el ejemplo de artículo esto se ve y eso también si veis que os lo ha bajado mal es otra cosa que tenéis que mal no que no lo ha bajado correcto es otra cosa que tenéis que revisar para ver que bajéis una referencia hay que ser muy concienciudos y sistemáticos revisándolo todo porque de la información que nosotros plasmemos es de donde se va a generar la referencia por eso muchas veces hay gente que dice yo he utilizado Zotero y me está diciendo mi profesor que está mal la cita depende de qué bases de datos hayas utilizado porque si utilizas Zotero y lo estás bajando de la web del autor que no ha indexado los campos no ha puesto metadatos a su artículo pues probablemente tengas que añadirlos tú a mano bueno no quiero enrollarme porque nos hemos pasado de tiempo con las preguntas y también mi correo para aquellos que quieran escribir alguna pregunta más SMA López nos aparecerá en el arrobaugm.es y esperamos haberos ayudado a familiarizaros con este gestor que es tan sencillo una vez que se maneja es sencillo ya lo veréis nos despedimos entonces Carmen yo creo que sí si no hay ninguna pregunta más ya vamos a dar por finalizada la sesión y daros las gracias bueno sobre todo las gracias a Ángeles que es la que finalmente se ha preparado a fondo esta sesión de Zotero y la ha impartido yo creo que ha sido muy interesante y muy clarito y nos damos gracias y sobre todo gracias a todos vosotros para asistir cualquier duda ya sabéis tanto al correo de Ángeles como al mío y si necesitáis los justificantes de asistencia mandéis un correo a Buxiadi que ya voy a volver a repetir el correo de Buxiadi y ya yo creo que con esto decimos hasta la próxima a la próxima adiós adiós Chau Chau